El primer paso que se dará en firme de cara a la preparación de la Villa Arandina para acoger las edades del hombre en 2014 será la señalización con la imagen de la muestra expositiva. Una acción para la que el alcalde de la Villa ya solicitó permiso a la Fundación el pasado 16 de febrero, por lo que en cuanto cuente con dicho consentimiento se procederá al uso del logotipo en los paneles e hitos informativos. Así que daba patente tras la tercera reunión de la Comisión Mixta constituida en pleno de la que forman parte todos los grupos políticos que han estado presentes ayer, a excepción del portavoz del PECAL que además han tenido acceso a la documentación de confirmación de Aranda como sede que llegaba el pasado 2 de febrero desde la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. Mar Alcalde, concejala de Cultura y Educación, preside esta comisión. La utilización de la marca y guía del logo de la Fundación para empezar a trabajar en el tema de los paneles informativos, señalítica, hitos informativos dentro de nuestra ciudad. Entonces, una vez que la Fundación nos conteste, empezaremos a trabajar. Va a ser la primera actuación inmediata para empezar con el tema de señalizar, de informar y a la vez concienciar y sensibilizar a todos los que residimos en Aranda de Due de otros ciudadanos que en el año 2014, pues bueno, aunque ahora parece muy lejano, pero está a la vuelta de la esquina. Asimismo, durante el encuentro se han puesto sobre la mesa ideas en torno a posibles acciones a desarrollar antes de 2014, como la puesta en marcha de equipos de voluntariado, nuevos aparcamientos, la cobertura de la demanda gastronómica para la que se pedirá el apoyo de Asoar, así como la oferta turística de la ciudad basada fundamentalmente en el patrimonio único que suponen las bodegas subterráneas de Aranda. Se han plasmado distintas ideas, se han puesto encima de la mesa distintas ideas, distintas propuestas que poco a poco iremos canalizando y realizando todo encaminado a lo mismo, a la buena ejecución, buena realización en el año 2014. También se ha barajado la posibilidad de completar la programación habitual de las diferentes secciones municipales, con una paralela que acreciente el potencial de las actividades para los visitantes y se sume a la muestra expositiva de 2014 para incrementar el atractivo de la misma. Aparte de incidir en esa programación estable, como por ejemplo el certamen de bandas o el certamen de pintura o la Semana Joven o las fiestas patronales, aparte de todo eso, de Finuero, en fin, de un montón de actividades que se realizan que habrá que darles un carácter que gire en torno a esa muestra expositiva que vamos a tener, también habrá que crear una programación paralela, una programación cultural, turística, con acciones, con iniciativas novedosas e innovadoras que también enriquezcan y complementen todo lo que el ayuntamiento va a hacer pues con motivo de que quede todo muy bonito y tenga, el visitante tenga muchas actividades que realizar aparte de evidentemente ver la muestra. Adelantaba Mar Alcalde que en el borrador de los presupuestos para el ejercicio 2011 se contempla una partida de entre 6.000 y 10.000 euros para las edades del hombre mientras que la figura jurídica de optar para este evento la escogerá la próxima corporación municipal.